Nuevo Sol, jefe. Se arruga el cuero, pero no el corazón hacia Don Juan. Dale, dale. Dale. Ahí acérquense a los amigos. Dale, mira. Ahora sí, para arriba. Dale. Abajo. A un lado. Sí. Nada más falta que llegar. Para un lado. Sí, la verdad es una cifra histórica jamás realizada en Yecapistla y en este momento es el municipio que más beneficio tiene por parte de CDI a nivel estatal, entonces sí, es un gran recurso, cerca de más de 26 millones de pesos que son de primera necesidad para la comunidad yecapisteca, donde se verá beneficiado también Tlamomunco y Pasurco con la planta tratadora de agua. La de 8 mil habitantes de estas cuatro colonias, donde buscamos precisamente esta nueva entrada, donde este camino, ustedes lo ven, pues está en pésimas condiciones y será un camino asfáltico donde le va a servir precisamente para que puedan llegar al centro de Yecapistla, que sería en 10 minutos. De 26 millones nos toca el 15 por ciento, donde realmente la mayor aportación es parte de la federación, que precisamente maneja Felicidad. ¿Qué son estos proyectos a seguir, tanto aquí en estas comunidades como en todo Yecapistla? Pues en Yecapistla la verdad tenemos con el CEA un gran proyecto de cerca de 38 millones de pesos, donde la CEA invierte 30 millones precisamente para todos nuestros nuevos colectores, quitar el drenaje que cae a la barranca en todo Yecapistla para que podamos hacer un solo colector y llegarlo a nuestra planta tratadora de aguas residuales. Esos espacios públicos donde vamos a hacer un parque en Achipico, otro en Laquileserdán, otro en Xochitlán y un parque integral donde emigrantes, estamos trabajando también en migrantes y son cerca de 10 millones de pesos. Precisamente son de todas las dependencias federales. Un programa.